Hola mis queridos amores, ustedes saben de que ayer yo hice un video en inglés hablando acerca de lo que estaba pasando con el Departamento de Seguridad de Homeland Security que fueron a la mansión de Sean Diddy Kong, más conocido como P. Diddy o Puff Daddy que era su nombre anteriormente, el rapero y mogul y una de las personas más conocidas que todo el mundo lo conoce, él también salió con Jennifer López como hace 30 años atrás, me acuerdo cuando yo me crié en Nueva York y eso fue tremendo, yo estuve en Nueva York cuando pasó todo el escándalo, cuando él salía con Jennifer López y comenzó la balacera en esta discoteca en Miami, en Manhattan, yo me acuerdo que hace como más de 25 años atrás pero anyway chicos, esto es para que vean lo que está pasando allá atrás, esto pasó anoche cuando fueron a literalmente a Ray las casas de la mansión de Puff Daddy P. Diddy en Beverly Hills en Miami, las dos mansiones por una orden emitida desde Nueva York por alegaciones de tráfico sexual y los jefes judiciales fueron y rompieron las puertas y las gates grandes y las tiraron para abajo con tal de entrar, rompieron todas las puertas de los garajes para poder entrar sin el permiso porque tenían una orden de hacer lo que están haciendo en la casa de Beverly Hills y también en la casa de Miami donde supuestamente pues hay estas alegaciones por la misma razón de que ustedes se acuerdan que él salía con esta preciosa chica casi que era mitad latina, puertorriqueña y bellísima, como por 10 años y el año pasado ella lo demandó por abuso porque ella dijo, ella dijo estas alegaciones de que supuestamente él la hacía tomar toxinas para que ella pues estuviese y tuviese relaciones con otras personas porque a él le encantaba ver eso, ¿no? A P. Diddy alegadamente, ¿no? Pero pues ella hizo una demanda de 20 millones de dólares y nunca llegó la demanda mejor dicho, P. Diddy y su grupo y su compañía, They Settle It ellos no quisieron seguir con la demanda y le dieron sus 20 millones de dólares a ella y ella se fue calladita, yo creo que ella tiene un hijo y está feliz y contenta pero después de 10 años de todas las cosas que ella contó, fue unas cosas increíbles como ustedes pueden ver, están sacando todas las computadoras y toda la información de la casa, de la mansión de Beverly Hills, ese es Beverly Hills en California y también fueron a la casa de Miami ayer, aquí la mansión, yo creo que es en Star Island una isla donde están solamente las celebridades, unas mansiones fenomenales la cosa fue de que él ha sido, supuestamente ayer dijeron, todas las noticias dijeron de que él se había, había viajado en su jet privado de California a Antigua una de las islas del Caribe y de ahí se iba directamente a una isla que se llama Costa Verde en África, en una isla donde supuestamente y alegadamente no puede ser extraditado a los Estados Unidos si te vas por allá te quedas, si te quedas sin ice te puedes sacar simple y llanamente, eso fue lo que dijeron anoche, pero esta mañana nos levantamos y vimos videos de P. Diddy en una fiesta, en un evento anoche donde él se ve todo paniqueado y mirando a los costados tomando una botella de kombucha, uno de mis tragos favoritos que es orgánico y mirando al costado seguro que ya le habían dicho a él cuidado, tranquilo, ya comenzó todo eso porque esto se miraba a venir si ustedes ven un video que yo hice hace dos meses atrás con un comediante que se llama Kyle Williams él fue a este podcast de este fantástico host que se llama Shay Shay él fue ahí y habló todo lo que él sabía de P. Diddy, lo de Asher, hasta de Justin Bieber todas las acusaciones y todas las aberraciones y todo el daño que esta persona pues P. Diddy es un enfermo porque nos enseñaba a nosotros una pared, una cosa pero detrás de las puertas de su casa era otra persona él puede ser muy padre de familia, tener muchos hijos pero a él no le gustaba pues solamente un gender como se dice, solamente una mujer a él le gustaba de todo pero prefería más el otro que a sus esposas por eso hay alegaciones, muchas alegaciones de que él ha pues hecho cosas a menores de edad que no quiero ni decir las palabras no quiero que YouTube me castigue porque hay que tener mucho cuidado con estas palabras al decirlas pero hay muchas alegaciones después de casi que se sacó los 20 millones han habido demandas y siguen yendo demandas como ustedes ven en este caso de personas y raperos y gente joven que yo no sé si ustedes ven el video de Justin Bieber cuando tenía 15 años con P. Diddy donde P. Diddy dijo que él iba a tener ahí por 3, 4 días en la casa y le decía a Justin mira, el próximo año tú vas a ser dueño de este carro y hay cosas que son bien sensitivas solamente a hablar que a mí me da un asco y son repugnantes que este asqueroso enfermo como Harvey Weinstein y Jeffrey, el Lord Jeffrey todos estos Jeffrey Weinstein es que solamente me salen las palabras para salir y sacar de mi boca de esta gente enferma y esta sinvergüenza pues es uno más de esos asquerosos que le gustan los jovencitos menores y se aprovechan, les dan toxinas y cosas para que los pongan en otro pues otro planeta y puedan pues sacar ventaja de la situación es algo asqueroso ojalá que encuentre suficientes pruebas pero como se lo dije ayer él no fue él no se fue de los Estados Unidos él está aquí él está en Miami y esta mañana los dos federales fueron al aeropuerto y confiscaron el avión privado de él y comenzaron a sacar cosas del avión privado de él como grabaciones y tapes para que cualquier cosa pueda utilizarla en contra de él cualquier prueba que se pueda decir no siempre está de escapar pero esto es un escándalo chicos desde ayer yo ya lo venía a venir porque esto se está hablando hace muchos años yo como criada de Nueva York esto se habla hace años de la doble vida que esta persona tenía una persona frente a las cámaras sin embargo detrás de las cámaras era un monstruo y sigue siendo un monstruo porque todavía sigue siendo sus cochinadas pero como es una persona tan poderosa él es mejor amigo de Clive Davis una de las personas de los CEOs de Sonic y él se conoce a la persona más fuerte y seguro que tiene muchos secretos de muchas personas muy fuertes y por eso que él siempre fue apoyado por toda esta gente como hasta ahora pero tiene más de 20, 30 años haciendo tanto abuso tanta gente tantos jóvenes que ya es demasiado pero que bueno que le llegó la hora porque todo lo que se hace en la oscuridad sale a la luz Dios es grande y esta persona para no decir su nombre otra vez más porque me canso y me da asco a las va a pagar por todo el daño que ha hecho sigue haciendo y no porque mucha gente creen que tienen dinero van a poder hacer lo que ellos quieran cuando ellos quieran con quien ellos quieran eso no se hace especialmente de una persona menor que te puedas coger ventaja y aprovechar eso es algo que a mí me irrita y me hace que mi sangre explote porque no puedo creer que hayan gente con escrúpulos de esa manera que traten de hacer esas porquerías y esas cochinadas a gente inocente porque eso es lo que se dice gente inocente solamente porque tú tienes dinero y eres un presidente o eres esto y otro te vas a poder aprovechar de una persona que no puede defenderse y encima de todo darle cosas para que esa persona pues esté en otro en otra nube se puede decir y tú poder coger ventaja de eso o decir ok tú quieres ser famoso pues yo tengo yo tengo las maneras como echarte famoso pero tienes que hacer esto y tienes que ser como decir mi esclavo en todo aspecto chicos así de que esto es increíble lo que está pasando en la mansión lo que pasó ayer y lo que está pasando hoy día aquí en Miami hay videos de P.D.D. afuera del aeropuerto privado donde está caminando nervioso histérico no sé si ese quería ir a Antigua para salir para salir a África porque esto hasta que el pique se extiende comienza el escándalo y finalmente ya era hora espero a los que hablan inglés que vean mi video que lo puse hace dos meses que está en mi canal de C.A. Williams y de Shea Shea Club espero lo vean porque ahí yo cuento lo que dijo C.A. Williams a Shea Shea y comentó todas las cosas de P.D.D. de Asher y 50 Cent con C.A. Williams están en contra de P.D.D. y por todas las cochinadas que él ha hecho y sigue haciendo y ha seguido haciéndose tantos y tantos años y abusar de tanta gente señor todo esto es alegadamente hay que recordar todo esto hasta que todo sea comprobado una vez que es comprobado ahí ya que la ley haga lo que tenga que hacer pero como se los digo esto no fue de un día a la mañana esto ya viene hace tiempo 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 y esto pique yo como de Nueva York I love New York él también es neoyorquino y esta orden ha venido de Nueva York para esta detención no ha sido arresto lo han detenido están chequeando en todas sus casas ganando toda la información ayer en la casa de Beverly Hills supuestamente estaba el hijo mayor de él que se queda en esa casa donde hay muchas personas que arrestaron con las manos arriba pero no sabemos qué va a pasar con todo esto si pedir es salir del país o se queda acá o comenzará un nuevo escándalo con todo esto una vez más los quiero mucho gracias déjenme su comentario qué es lo que piensan acerca de esto y gracias por todo besitos chau chau Gracias.